Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí ante el inminente inicio de las obras de la remodelación del Parque de la Cubana. Están los discos ya expuestos en la zona del parking, avisando a los vecinos de que ya no podrán aparcar a partir de este próximo miércoles. Y bueno, nos encontramos aquí sobre todo a raíz de las declaraciones que ha hecho Mariola Guevara respecto al inicio de estas obras, porque si hay algo que caracteriza a este equipo socialista es exactamente lo mismo que caracteriza a su jefe Sánchez, que son las mentiras constantes y las vueltas constantes que le dan a los temas para no decir nunca la verdad al pueblo. Así que me veo en la responsabilidad y en la obligación de tener que hacer esta rueda de prensa para aclararle a los vecinos que efectivamente el parque no va a costar 3 millones y medio de euros, sino que va a costar más de 8. Más de 8 y eso va a implicar gastar todos los ahorros de los salameños. Algo en el que todos y cada uno de nosotros hacemos un esfuerzo cada día en tener que pagar todos los impuestos que estos socialistas nos impusieron desde 2019. Es un esfuerzo que hacemos todos y que ellos han decidido gastar de esta forma tan radical, sin contar con el pueblo, sin tener consenso con nadie y sin hacer público el proyecto ni presentárselo al pueblo. Vamos a perder lo que actualmente es gratuito para todos porque tengo que recordar que toda esta zona de aparcamiento actualmente está pagada y es gratis y se va a hacer una inversión que no está cotejada económicamente dentro de esos 8 millones de euros que nos vamos a gastar en ese parque para alquilar solares anexos, lo que ellos consideran anexos, que para nada están cerca del centro, porque algunos están cerca de Nueva Espuña, para poder aparcar poco más de 25 coches. Le pido a Mariola Guevara que no mienta diciendo que vamos a tener más de 650 plazas de aparcamiento, porque no es verdad. Como responsable, la responsable en el ayuntamiento, la arquitecta responsable, ya lo dijo en una reunión que tuvimos de forma interna, que en el perímetro del parque van a quedar poco menos de 90 plazas. Así que de verdad pido que se deje ya de manipular y de agiversar toda la información, que lo único que hacen es dar la cara hoy con un motivo puramente electoralista, porque hacen números y no les salen las cuentas. Y lo único que yo le voy a decir a los vecinos hoy es que, una vez más, mi compromiso es firme y vuelvo a decir lo mismo que he dicho en diversas ocasiones a lo largo de estos cuatro años, y es que el Partido Popular no va a consentir que se pierda esta zona de aparcamiento. Y si nos refrendan, si los vecinos nos refrendan el 28, me comprometo el 29 a paralizar este despropósito, a mantener estas plazas de aparcamiento, porque son necesarias y son gratuitas. Y los vecinos no tienen por qué pagar un extra de impuestos para seguir aparcando en el centro del pueblo, un sitio privilegiado para todo el mundo. Así que, por favor, basta ya de esta desinformación constante del Partido Socialista, basta ya de manipular y trajiversar de forma constante y basta ya de su propaganda electoralista que no les está llevando a ninguna parte, más que a la ruina de los alameños, porque este proyecto va a ser la ruina de Alhama. Bueno, pues hace unos días tuve que salir a dar una rueda de prensa para desmentir una por una todas las mentiras que hemos estado aguantando durante estos ocho años del Partido Socialista referente a la gestión. Del equipo de gobierno mío, del Partido Popular, de la legislatura 2011 a 2015. Dije que lo hacía una vez y no iba a volver a hablar del tema, pero es que han salido cosas nuevas, como por ejemplo el auditorio. Hoy los representantes de Pedro Sánchez aquí en Alhama vuelven a mentir con el tema del auditorio. Hablan de una sentencia que ocultamos. Y yo les digo que eso es mentira. Las sentencias son públicas, no se pueden ocultar ni se pueden guardar en los cajones. Aparte de que el Partido Popular nunca ha guardado nada en un cajón, siempre lo ha enseñado todo. Y como digo, las sentencias son públicas. Si hacemos un poco de recordatorio, el auditorio, pues desde prácticamente que empezó a funcionar siempre ha tenido problemas de quejas vecinales. Entonces, en el año 2010, pues unos vecinos pusieron una demanda contra el ayuntamiento. Y por la lentitud de la justicia, la sentencia salió al final de nuestra legislatura. Pero eso no implica que fuera por culpa de nuestra gestión y que nosotros, como han comentado, que ocultáramos esa sentencia. Porque como he dicho antes, las sentencias son públicas. Y también hace mención al tema de la grada. Parece que la grada ahora se iba a caer. Están metiendo el miedo en el cuerpo a los vecinos. Y vuelven a mentir también con el tema de la grada. Y les voy a explicar el porqué. En los presupuestos participativos del año 2017, cuando estaba gobernando el Partido Socialista, una de las propuestas que hicieron los vecinos fue el arreglo de la cubierta de la grada. Por cierto, los presupuestos participativos los puso en marcha este Gobierno del Partido Popular de la legislatura de 2011-2015. Y como digo, esa fue una de las iniciativas de los vecinos. Se pusieron, se votaron todas y salieron ganadoras el arreglo de la grada del auditorio y el arreglo de la cubierta de la pista de fútbol de allí del Colegio Ginés de San Cristóbal. Entonces, por eso se arregló en el año 2017 la grada. No porque en el año 2015 ocultáramos que se iba a caer, porque el auditorio siguió funcionando sin ningún problema. Y lo hicieron, como he dicho, porque fue una de las propuestas ganadoras de las que hicieron los vecinos los presupuestos participativos. Entonces, que se dejen ya de mentir, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Y como digo, eso es así y así está. Ellos precisamente son los que hicieron el arreglo en el año 2017 en base a las propuestas de los vecinos. Y ya por último, pues vuelven a hablar otra vez de... Me he traído aquí el papel de nuevo. Ya lo dije en la primera rueda de prensa. Vuelven a hablar que nada más que les dejamos deuda. Pues si un documento del ayuntamiento donde dice que en las arcas municipales hay 4.420.519,15 euros, esto es un documento que es oficial del ayuntamiento, que lo ha hecho el tesorero y el interventor del ayuntamiento, si dicen que esto es mentira, pues ya están poniendo en duda también, hasta los técnicos municipales están poniendo en duda la veracidad y el buen hacer de los técnicos municipales. A esta cantidad, ya lo dije, había que añadirle el dinero que se estaba recaudando por la campaña del IBI. En torno a los 6 millones de euros fue lo que nosotros dejamos en las arcas municipales para que el Partido Socialista gastara lo que consideraba oportuno. Entonces, si ya ponen en duda, como digo, hasta los técnicos municipales, ya no es mi palabra, sino a los técnicos municipales que son los que hacen este documento, como digo, firmado por el tesorero y el interventor del ayuntamiento, pues ya los únicos que están con el 100% de la verdad son ellos, el Partido Socialista. Los demás todos mentimos y lo único que hacen con esta serie de mentiras que dicen es intentar tapar sus vergüenzas por la mala gestión que han hecho durante estos ocho años. Y si no prueba, me remito de lo que quieren hacer ahora, improvisando continuamente todo, hoy dicen una cosa, mañana otra, pasa otra y así nos va con este equipo de gobierno. Gracias.